Estamos a bordo de una aeronave Embraer 145 con cuatro salidas de fregencia. Localizadas dos en la parte central sobre el área de las anas y dos en la parte delantera, marcada con la palabra salida, exit. Cada asiento está equipado con un cinturón de seguridad para abrochar el bando de metal dentro de la hebilla, o sea, su cuerpo para desabrochar o levantar la tapa de la hebilla. De los compartimientos sobre la cabeza, en el evento de una pérdida de presión, caería una máscara de oxígeno. En el evento, alcance la más cercana a usted, dándole el ritirón, colócalo en el furo de boca y nariz y respire normalmente en el aeronave. En el bolsillo del asiento al frente, encuentre una tarjeta de información. En ella puede encontrar sobre los equipos y salidas de emergencia. Consúrtela, pero por favor no las remuevan fuera de la aeronave. Les quiero recordar que es obligatorio utilizar la máscara de protección mirándulas de todo el vuelo. Si no tiene o se rompe... Poweradecadena demanda El asiento afterar Desar ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.